Continuamos con Acuario, señoras y señores, continuamos con Acuario, dame el dos de copas y la carta de los enamorados, oros, bastos, bastos, el amor y el interés se fueron al campo un día, más pudo el interés que el amor que le tenía. Aquí hay una persona que te ama en silencio, que por donde tú pasas te lanza alfombras, te lanza alfombras para que tus pies no se dañen. Hay una persona aquí que te ama en silencio, hay una persona que te quiere en silencio. Tú me vas a perdonar con lo que yo te voy a decir. Tú vas a tener amores con una persona y te vas a fijar. Perdóname, no quiero que te sientas mal, pero tengo que decirte. Vas a tener amores con una persona. Por el solo hecho de que la persona va a estar cómodamente, económicamente. Va a tener disfrutes y lujos. Pero esa relación va a ser tan vacía. Tú vas a entrar en la vida de esa persona. Eso se termina. Sales tú y entra la otra persona. Sales tú y entra la otra persona. Mientras tanto, hay una persona que con humildad, con sencillez, está esperando por ti. Está esperando por ti. Bastos, oros, acuario. Si te veo dinero, si te veo prosperidad económica, si te veo una evolución económica, si veo que hoy, esta semana va a ser una semana de éxito económico o de un regalo económico, de una riqueza económica, de una bendición económica, de una prosperidad económica. Acuario. Mira. Aquí vas a pasar un momento fuerte. Vas a saber una noticia, vas a saber algo fuerte. Y tú sabes por qué te vas a arrepentir y te va a doler en el alma. Porque el poco tiempo que tú vas a tener. Para poder compartir con esa persona. Va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. Por eso te digo. A las personas que se aman. Se les da el amor. Se les da el cariño. Y se les da el afecto. Que necesitan. Que se merecen. No debes esperar. A que te venga una noticia fuerte. Para que tomes una decisión diferente. Veamos. En la parte de tu salud copas. El loco. Copas. En la parte de tu salud. Cuídate los ojos. Problemas oculares. Problemas de tensión ocular. A veces te dan dolores de cabeza. O a veces te da una presión en la cara. Tú te la das de fuerte para no llorar. Tú te la das de fuerte. Para no llorar. Tú te la das de fuerte. Para no botar una lágrima. Para no soltar una lágrima. En la salud. Cuidado con una noticia. Que te tome por sorpresa. Y el tiempo que tú crees. Que tienes. Es el tiempo menos. Que tú te imaginas. Que hay. En la parte económica. Oros. Si vas a tener dinero. Vas a tener dinero. No hay que ser tacaño. No hay que ser pichirre. O egoísta. No hay que ser. Tan, tan, tan difícil. Con la parte económica. Yo sé que te ha costado. Te ha costado demasiado. Poder ganarte ese dinero. Pero eso no significa. Que tengas que tener un ego. Una vanidad. Con respecto al dinero. Yo no digo que tú eres malo. Acuario. No, no, no. Yo lo que te digo es que. Mira todos estos años. Que Dios está poniendo en tu vida. Para que disfrutes. A tu familia. Para que le des el amor a tu familia. Para que le des el afecto a tu familia. Para que te entregues a tu familia. Pero resulta. Pero resulta. Que el tiempo pasa. Y te consume la distancia. En la parte económica. Aprovecha lo que tienes. En la parte laboral. Bastos. La fuerza. En la parte laboral. O te vas. O te despiden. O renuncias. O terminas ese ciclo. O te vas buscando otro camino. O te vas buscando. Otro proyecto de vida. Pero aquí habla que se renuncia. Aquí. Tú renuncias. Aquí. Tú te vas. Aquí tú te alejas. Tú empiezas. Un nuevo ciclo. De trabajo en tu vida. Nuevas propuestas. De trabajo. Nuevas propuestas. De negocios. Nuevas propuestas. De inversiones. Nuevas propuestas. De negocios. Veamos. En el amor. El juiz. La justicia. En el amor. Valora lo que tienes. Porque te puedes quedar sin nada. Solteros. Te repito. Solteros. Guarda dinero. Ahorra dinero. Guarda dinero. Ahorra dinero. Guarda dinero. De verdad. Guárdalo. Divorciados. Acuario. Divorciados. Va a llegar un momento en tu vida. Que vas a estar sola. Solo. Vas a dejar ir de tu vida. A la gente invaluable. Tú no puedes permitir. Seguir. Que se vayan. Las personas. Más importantes. De tu vida. Las personas. Más generosas. De tu vida. Solteros. Ámate. Quierete. Valórate. Date el amor que te mereces. Pero aquí te está diciendo. Tú no puedes seguir permitiendo. Que la gente maravillosa. Especial. Noble. Y de amor. Se vayan de tu vida. No importa como piensen. No importa su creencia religiosa. No importa su creencia política. Son personas invaluables. De amor para ti. No la dejes que se vayan de tu vida. Divorciados y divorciadas. Ahorra dinero. Guarda dinero. Porque te va a hacer mucha falta. Guárdalo. Primer decanato. Primer decanato. De acuario. Yo sé que tú vas a hablar con Dios. Tú vas a hablar con Dios. ¿Me entiendes? Hay una persona. Que quiere darte el amor que tú te mereces. Hay una persona que está dispuesta a todo por ti. Hay una persona que está dispuesta a hacer una familia. Construir una familia contigo. Hay alguien que está viendo que a ti no te están valorando. Segundo decanato. Vas a tener una profunda intensa cama de amor con alguien. Te das cuenta. Pueda que sea el amor de tu vida. Como pueda que no lo sea. Pero lo que va a suceder aquí. Hay una petición de mano. Un sentimiento que comienza. Una relación que comienza. Un amor que comienza. Y tercer decanato. Vas a terminar tus estudios. Vas a amarte más. Oros. Te sientas en el dinero. Te sientas en el poder. Acuario. No te fijes en el rostro de la persona. Fíjate en el alma de esa persona. Porque te vas a llevar una sorpresa. Hay personas que te quieren amar. Hay una persona. Tu marido. Tu mujer. Le está pidiendo a Dios. Que le dé más vida. Para poder darte el amor. Que no te pudo haber dado antes. Porque no te había valorado. Le está pidiendo a Dios. Más vida. Para poder amarte. Ya regreso con Pisis.